Es un hecho, habrá segunda película de, Doctor Strange foto tomada de web, Marvel no deja de sorprendernos con su universo cinematográfico, los fans queremos ver más y más de sus superhéroes y por eso, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige ha confirmado la secuela de, Doctor Strange para la fase 4 de las películas. De acuerdo con Excelsior, en declaraciones para Cinemablend, Kevin Feige reveló que aún quedan tres películas pendientes para finalizar la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, además de que ya está pensando en las historias que están por venir. En 2016 Marvel Studios nos sorprendió con la historia de, Doctor Strange, el místico superhéroe interpretado por Benedict Cumberbatch superó las expectativas y cautivó a los fans con su papel. Además de un filme en solitario que cosechó muy buenas críticas, el personaje se convirtió en uno de los nombres propios de, Vengadores, Infinity War, sin embargo, Feige confirma que siguen, explorando nuevos tonos y cosas diferentes, en lo que esperamos. La secuela de, Doctor Strange hay que disfrutar de las nuevas aventuras de los superhéroes de Marvel, como la del 4 de julio con el estreno de Ant-Man y la Avispa. Filme protagonizado por Paul Ruddy e BenchlineLily.n